Llegaste a mi lado en el momento indicado Qué raro este momento, pero sé que así es la vida Yo no pensaba que llegaría tan pronto a este momento En mi alegría y tristeza llegabas a mi vida Así es el destino, así como ves, me haces cada día más fuerte Así es el destino, así como ves, llegaste como un ángel a mi vida Así es el destino, así como ves, me haces cada día más fuerte Así es el destino, así como ves, sentimientos y encuentros en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!